Y lógicamente yo lo sé, la foto que todos, absolutamente todos buscabais, la de J. Jordi Cristóbal Soria en el momento en el que ya se mascaban la tragedia, en el momento en el que estaban en el chiringuito lógicamente retransmitiendo el partido. Ahí los veis a los dos haciendo su papel destrozados, humillados, no sé exactamente si es al final del encuentro o durante la remontada, yo creo que durante la remontada porque si hubiera sido al final del encuentro ya directamente ni estaban ahí, estaban básicamente pues eso chequeando los móviles porque no querían seguramente mirar a ningún otro sitio y este post que es de Alfredo Duro si vais a los comentarios y leéis un poco lo que hay bueno es para flipar o sea te mueres, te meas de la risa porque además sacan también un momento cuando el Manchester City marca, están todos ahí, los dos se abrazan contentitos pasándolo bien tal y cual y lo que se les viene encima demuestra que es que no aprende, no sé es que no aprende, les ha pasado con el City, les ha pasado lógicamente con el Chelsea y ahora les ha pasado y les pasó también con el PSG pero es que no aprenden, ellos siguen y siguen y siguen adelante precisamente para ver si efectivamente algún día suena la flauta pero no, nunca suena la flauta, nunca les sale y al final lo único, lo único, lo único que pueden hacer es llorar, llorar y lógicamente rendirse ante la evidencia unos más que otros, J. Jordi lo hizo de manera muy elegante del chiringuito, creo que hay que reconocerlo, Soria no lo va a hacer nunca porque es como es pero en cualquier caso él sabe perfectamente que en el Real Madrid no jugamos con tonterías y que este tipo de cosas son 100% madridismo.